Bienvenidos. A partir de ahora, ponemos en marcha un complejo mecanismo de emociones. Resortes de sensaciones que nos llevan hasta lo más profundo de tus sentidos. Este es el viaje que estabas esperando. 60 minutos en conexión con la música de la experiencia. Una sesión magistral non-stop, creada y masterizada, solo para ti. Esto es Music of Experience, con Carale. Hola amigas, hola amigos. Ya hemos sobrepasado la hora 19 y estamos aquí ansiosos y listos para comenzar este nuevo programa, este nuevo episodio, este nuevo capítulo de Carale en Selección. ¿Que dónde estamos? En la Mega, la que más se pega. Málaga, 91.7. Marbella, 90.0. En Granada, 101.8 de Energy FM. En la web, lamegacostadelsol.com o lamega.es. Y en las aplicaciones, la mega o The Two Name. Y en las plataformas, unos días más tarde, puedes escucharnos las veces que quieras. A través de YouTube, SoundCloud o Facebook. Hoy quiero saludar a tres hermanas, a tres seguidoras mías que domingo tras domingo están allí escuchando el programa. Para Mariela, para Milagros y para Sara Claudia, las hermanas Narváez, las licenciadas en odontología que están en la provincia de Neuquén, en la República Argentina. Desde aquí les envío un abrazo enorme y un besazo muchísimo más grande para las tres. Ahora sí, nos metemos en materia. Ahora sí, vamos con toda la música que tenemos preparada para la tarde de hoy. Music of Experience By Carale By Carale By Carale By Carale By Carale By Carale By Car clima By Carale By Carale By Carale By Carale By Carale Gracias por ver el video. 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 Bye Carale. Gracias por ver el video. Bye Carale. Bye Carale. Bye Carale. Music of experience by Carale. Bye 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 Carale. Gracias por ver el video. 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 Bye Carale. 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 There goes that song again Holding memories so deep It feels like I'm still there Singing Here comes the song again Hold our hands, go in the air And we dance without a care La Mega, the number one host music station Music of Experience By Carale I wanna hold ya, I wanna dance Gotta get back to the time that we had I wanna hold ya, I wanna dance Gotta get back to the time that we had I wanna hold ya, I wanna dance Gotta get back to the time that we had I wanna hold ya, I wanna dance Gotta get back, get back, get back Gotta get back, get back, get back, get back Get back, get back, get back Get back, get back, get back, get back Get back, get back, get back, get back Yes, it all comes back When he plays the track Does he know he's playing with my mind? He spins all that long Till he plays the one Till he plays the one that always gets me singing There goes that song again Hold the memories so deep It feels like I'm still there Singing Here comes the sun again All our hands go in the air All our hands go in the air And we dance without a hand And we dance without a hand There goes that song again There goes that song again Hold the memories so deep It feels like I'm still there Singing Here comes the sun again All our hands go in the air And we dance without a hand 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 ¡Vai, carale! 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 La Amiga! The number one host music station ¡Vai, carale! ¡Vai, carale! La Amiga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bye Carale. Gracias. Bye Carale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eta, 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 é a lua, é o sol, é a luz de Eta, eta, eta Eta, 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 eta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de eta, eta, eta Eta, 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 eta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!